Miguel significa quien es como Dios, es el máximo protector de personas y bienes del espíritu y de la superación, guardián de la paz, la armonía y la cooperación, la reconciliación y los sueños. El arcángel Miguel es ante todo el enemigo de la oscuridad, de la inconsciencia, de la energía densa y contenida. También es el arcángel de la muerte, ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de desencarnar. Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta de justicia y amor. El arcángel Miguel es también el guardián de la protección infinita y de cada una de las corrientes espirituales. El arcángel Miguel se le representa con armadura de guerrero, de soldado, centurión. La imagen más frecuente lo muestra como un conquistador de la luz. Con el talón sobre la cabeza de un ángel caído, casi siempre lleva una espada o una lanza con que vence la oscuridad, la ignorancia. Puede también llevar una balanza, llaves o cadenas en las manos y un manto. Los atributos del arcángel Miguel se refieren a su papel de justicia, protección. Su título, príncipe de la luz, representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad del miedo. Tanto a nivel literal como simbólico, el arcángel Miguel representa la justicia y la lucha por la sabiduría. Su papel en las escrituras bíblicas lo destacan como el capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien en el universo. Su significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos y la destrucción del miedo y la duda. El color que se asocia a él es el azul y el día es el domingo. Para invocarlo y conectar con él, puedes orar así. Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las adversidades y acechanzas del miedo y la oscuridad. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes a tu príncipe de la milicia celestial. Sacar de nuestras vidas el poder del miedo y la oscuridad y todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo saboteando a las almas. Humildemente te rogamos, libres de todo mal, a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Amén. 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 Amén.